¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenidas. Nuevo vídeo, primer vídeo de 2024 y es una rueda de prensa, la que ha dado Simeone en el día de hoy con respecto al partido que tenemos mañana, 9 y media de la noche en Montilivi contra el Girona. Bueno, vamos a escuchar y comentar un poquito la rueda de prensa y acto seguido tendréis la previa, ¿vale? Esos van a ser los vídeos de hoy y ya mañana, pues, pospartido también, rueda de prensa, reacciones, como vea, hasta que, ya sabéis, vuelva mi querido ordenador y empecemos a darle mucha caña en 2024, porque, de verdad, echo de menos los directos, echo de menos hacer contenido y echo de menos hacer reacciones y cosas de esas, ¿vale? Pero bueno, volverán, ¿cuándo? No lo sé. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa que ha dado este mediodía en la zona mixta de la ciudad deportiva de Majadahonda. Todos los números para ilusionarse por salir campeón. Creo que tiene un entrenador con unas ideas muy claras que ya lo venía produciendo en todos los equipos donde estuvo y ahora tiene un grupo de futbolistas que lo siguen, que tienen una idea muy concreta de lo que quieren y a lo que juegan, que suman muchísima gente en ataque, que tienen variantes ofensivas muy prácticas y les genera contundencia, que es lo que los ha llevado a permitirse la ilusión de aspirar a lo máximo. Y la realidad es lo que se ve, un gran equipo, juventud, frescura desde el banquillo para generarle confianza y bueno, tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño. A la derecha, Pablo. Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Simeone de Marca, feliz año. Hablabas de la juventud del Girona. Le quería preguntar yo por la veteranía de muchos jugadores del Atlético de Madrid. Prácticamente va a empezar el segundo tramo de la temporada. Afrontáis un partido complicado como el Girona. ¿Qué importante es para un entrenador tener a gente como Pitzel, como Azpilicueta, que son veteranos y además polivalentes en la plantilla? Gracias. Bueno, sí, tenemos futbolistas importantes, algunos con, como decís vos, más veteranos. Pero yo, la verdad, en el tema de edad pienso siempre más lo que la cabeza te dice, no lo que la edad muestra. Y cuando la cabeza está fresca, está lúcida, está rápida, en la edad un viejo puede parecer joven y un joven puede parecer viejo. Así que invito siempre a que la edad no parezca lo que es y que la velocidad mental genere lo que la edad no dice. Sí, ¿qué tal, míster? Bueno, está claro que has hablado de las virtudes del Girona. No es casualidad que después de 18 jornadas esté en la posición en la que está. Pero imagino que también tendrá, ahora es estudiado, un punto débil, ¿no? A lo mejor en defensa, buscar la espalda para intentar sacar partido allí y conseguir una victoria que sería importantísima. Bueno, está claro que buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Entendemos que trabaja muy bien en bloque bajo también, que lo han hecho en varios partidos, para poder aprovechar la velocidad que tienen arriba y sostiene muy bien el ataque porque tiene una buena presión a la pérdida de la pelota en ataque. Trabajen muy bien esa parte del juego y está claro que viene siendo una temporada muy buena. Aprovecha, José. Hola, Diego, ¿qué tal? Hace unos meses, con el partido frente al Real Madrid, era una situación más o menos parecida. El equipo si perdía se abría una brecha con respecto a la cabeza de la Liga. Hoy llega a siete puntos de los dos líderes. No sé si en ese sentido hay que hacer especial hincapié en el partido de mañana por seguir conectado a la pelea por el título. Bueno, cada partido tiene una responsabilidad. Está claro que todas tienen su importancia. Hay veces que parece siempre mucho más importante esto por diferentes motivos, pero al final lo que termina sumando es lo que hagas en toda la temporada. Nosotros vamos partido a partido. Mañana enfrentaremos a un gran rival y bueno, con toda la ilusión de hacer un buen partido. Hola, Diego, Pedro Fuliana de la Cadena SER. Viendo que estáis este año en la lucha por todas las competiciones en esta segunda fase de la temporada, que venís de un gran año, ¿te da la plantilla para luchar por toda esta temporada o ahora que está abierto el mercado necesitas algo más que pueda venir? Bueno, siempre hablamos con el club de las necesidades que podemos tener siempre que sea para mejorar y a partir de ello nos manejaremos en consecuencia de las posibilidades que puedan haber y que se encuentren en pos de mejorar lo que tenemos. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para El Chiringuito. Te quería preguntar, no sé si como propósito de año nuevo, ahora que empezamos el año o ya que vienen los Reyes para la lista de los Reyes Magos, si está en la mesa de esos deseos o de esos regalos, las renovaciones de Mario Hermoso y de Coque, que los dos acaban en contacto este verano, ¿cuál es la situación y cómo está trabajando el club? Gracias. No entro en ese tipo de situaciones porque evidentemente son muchas y no me voy a detener en cada una de ellas. Hablo con la gente que tengo que hablar en consecuencia de lo que pienso y ojalá que siempre sea lo mejor para los futbolistas y lo mejor para el club. Hola, Cholo, Sergio Picordas. Hablaba Michel en el programa de Universo Valdano de que había estado contigo una semana aprendiendo conceptos defensivos y que le sirvió para mejorar. Quería preguntarte por la evolución del técnico y cómo fue esa semana y qué ha podido aprender de ti. Bueno, me recuerdo que sí que ha estado con nosotros acompañándonos en algunos días de entrenamiento. Es una pregunta más para él lo que pudo haber sacado de lo que trabajamos desde lo defensivo y bueno, en consecuencia se lo ve un equipo muy ofensivo. O sea que por ahí no siguió tanto lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal María Relaño de Televisión Española? En el entrenamiento abierto de Navidad vimos alguna pancarta con el lema 2024, motivos para soñar. ¿Con qué sueña el equipo este segundo día del año? Con ser competitivo siempre. Hola, Mister. Javier Adiguard, Radio Ignación de España. Desde el punto de vista del entrenador tuyo personal, ¿prefieres jugarte la liga con muchos equipos o solo con uno o con dos? Lo digo porque el Girona sigue ahí y parece la liga en este momento cosa de tres, cuatro equipos. Bueno, nosotros siempre miramos primero para abajo viendo quién tiene esa carrera de perseguidores también en búsqueda de los puestos de Champions y obviamente en consecuencia luego miramos para los que tenemos por delante. Y creo que el peligro está en los dos lados, porque por abajo viene gente trabajando muy bien, Real Sociedad, Bilbao, Valencia está creciendo. No me quiero olvidar de alguno más que esté ahí peleando. Y bueno, la posición del Girona que ocupará sin ninguna duda uno de los cuatro lugares de acá a final de temporada con las posibilidades de entrar en Champions. O sea que el entrar en Champions ya va a ser complejo. Y bueno, después está claro que siempre hace un mejor campeonato cuando podemos ver como por ahí en Inglaterra esta temporada, que está el Liverpool, está el Aston Villa. Me parece que es un poco más hasta divertido para los demás. No suele pasar acá en nuestro campeonato históricamente, porque Real Madrid y Barcelona son los equipos monstruos de España y del mundo, y evidentemente empezamos a pensar en ese tercer puesto, salvo algunas ocasiones que ha aparecido el Valencia, que hemos aparecido nosotros. Pero bueno, competimos en un campeonato donde juegan dos equipos que son los mejores del mundo. Última pregunta, Belén, a la izquierda. Hola, Diego Lanzánchez para Jugones. Estamos a mitad de temporada, pero bueno, ya has vuelto a decir partido a partido, has dicho que buscáis ser competitivos, pero de cara a este año nuevo, que siempre todo el mundo hace mucho propósito, ¿qué propósito tendrías tú con el equipo en lo deportivo? En lo deportivo, seguir creciendo como equipo, seguir mejorando a los futbolistas individualmente para que colectivamente seamos mejores como equipo, que podamos gestionar de la mejor manera sus emociones, porque la parte emocional dentro del deportista es fundamental y generar ilusión, porque creo que la vida sin ilusión, evidentemente, no hay nada por delante. Vamos por finalizar la reprensa. Muchas gracias. Un Diego Pablo Simeone, gente, os la he tenido que poner entera, lo siento, os la he tenido que poner entera, porque no podía hacer una reacción, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir comentándola. La verdad que he hablado muy, muy, muy bien de Mitchell, del Girona y de lo que está haciendo el equipo. También me ha sorprendido que le hayan preguntado, por ejemplo, de cuando Mitchell estuvo una semana entrenando con él los aspectos defensivos y ha tomado con un poco de humor el hecho de no los está aplicando, ¿no? Porque tampoco le hace mucha falta defender en el día de hoy, ¿no? También le han preguntado a los periodistas sobre si el Atlético de Madrid es un equipo veterano con respecto al Girona. Y él ha hablado de mentalidad, que tú puedes ser muy veterano, puedes tener un equipo de una edad más avanzada que tu rival, pero motivar a los jugadores con la mente es muy, muy importante. Le han preguntado sobre, obviamente, los fichajes de invierno, ¿vale? O el fichaje de invierno que tanto Marca como As se han dedicado a decirnos que salvo gangas o salvo oportunidades de mercado, es decir, prácticamente gratis, no va a venir nadie. Y él ha seguido un poquito el tono del club, ¿no? Es decir, mejorar lo que ya hay. Es decir, no va a venir nadie, sino mejora lo que ya hay. He hablado brevemente, como habéis visto, de la renovación de Coque y Hermoso, lo mejor para el club primero y para los futbolistas, lo ha puesto al revés, pero sabemos que Simeone es un hombre de club. Y, bueno, un poquito así el deseo de 2024, que es ser competitivos, acabar entre esos tres primeros, ¿no? Mensaje institucional totalmente del club. Pero me quedo con esa frase, ¿no? Es divertido que haya competencia en la liga más allá de Barça y Madrid. Comentando también un poquito cómo está la Premier League, por cierto, ¿no? Que está súper, súper interesante. Y la verdad que ahí ha dejado su pullita, ¿no? Con su palito, Diego Pablo Simeone, ¿no? Y, por último, le han preguntado qué espera de este 2024. Y la respuesta ha sido clara. Gestionar muy bien las emociones y generar ilusión. Creo que por ahí pueden ir parte de los éxitos y parte de las cosas buenas que le puedan pasar a este Atlético de Madrid. Así que, gente, yo me despido. Una rueda de prensa un poco diferente, pero es lo que puedo hacer. Espero que la apoyéis ahí con muchos likes, que os suscribáis, gente. Feliz Año Nuevo a todos, de verdad. Y en nada, en un ratillo, tenemos la previa, que tenemos hasta tres posibles onces. Luego os cuento, luego os cuento. Vuelvan, vuelvan. Chao.